Muy buenas a todos, estamos aquí ya en un nuevo vídeo de Genshin Impact con la misión de mundo principal de esta versión 4.6. Iniciamos esta nueva versión con una novedad, aunque ya lo hicieron con Fontaine, y es que cuando vamos aquí a Fontaine, a la nueva zona, ya automáticamente, si hacemos un poquito de zoom, nos aparece un teletransporte para ir justamente a la estatua de los 7 y así poder desbloquear la zona. Esto es un cambio muy bueno y que van a seguir haciendo en futuras versiones donde haya nuevas zonas. Esto ayudará mucho, muchísimo, tanto a nuevos jugadores que lleguen a estas nuevas zonas y también a los jugadores veteranos como yo que llevo desde la beta. Así que nada, vamos a hacer teletransporte y la misión la vamos a encontrar y la nueva misión la vamos a encontrar en eventos, nos vamos aquí, donde aparece el nuevo boss y nos pide aquí completar la misión que vamos a hacer hoy, esta de aquí. Pues nada, ya estamos en la nueva zona, vamos a desbloquear lo que viene siendo la parte de esta zona. Activamos la estatua de los 7. ¡Bam! Ya tenemos la zona desbloqueada, ya solo tendremos que hablar con el NPC Kayak. ¡Bam! Ya tenemos la zona desbloqueTH600. ¡Surg varia! ¡Bam! wil, Brasil! ¡Bam! ¡Bam! Los grandes pas cryos díasoderoso, por fini!asing en el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, pues esto es el tutorial, así es como funciona, importante leer, es importante leer en este juego para entender cómo funcionan los puzles, porque si hacemos skip todo el rato luego no sabemos resolverlos. Aquí termina la primera parte de la misión, continuaremos con la siguiente parte.